Bueno, vamos a dar inicio con la cuarta mesa sobre observación y ilusión de patrimonios. En la primera ponencia está a cargo de la maestra Ariadna Reyes González Solís, quien es licenciada en Arquitectura por la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es estudiante del Doctorado en Filosofía con orientación en Arquitectura y Estudios Humanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde desarrolla una investigación orientada a la caracterización oficial del patrimonio edificado y a la apropiación del mismo por parte de la población en la ciudad de Monterrey. Asimismo, imparte clases en el área de Historia y Teoría en la Facultad de la misma Universidad y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Hola, buenos días. Antes de empezar le gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones. Primero lo que voy a presentar es un ejercicio de acercamiento al objeto de estudio que estoy trabajando en la tesis de doctorado. Entonces las reflexiones que voy a presentar al final son solamente parciales, son un resultado de este ejercicio de acercamiento, no son concluyentes y seguramente nos va a dejar nada más en suspenso. Y la otra es, como lo comentaron, mi formación es de arquitecta, soy arquitecta restauradora. Entonces, aunque en este momento estoy tratando de hacer un abordaje desde la antropología, seguramente verán algunas deficiencias por cuestiones de formación o de deformación que todavía estoy trabajando, estoy en proceso de realizar ese trabajo. El título de la ponencia es Caracterización y Apropiación del Patrimonio Edificado en Monterrey. Ahora vamos a ver por qué se llama así. Para poder entender a qué me refiero con patrimonio edificado, tendríamos que definir en primer lugar qué es cultura, después qué es patrimonio cultural, cuáles son sus características y cómo se divide este patrimonio cultural, y finalmente abordar cuál es el patrimonio edificado o construido, también se conoce. Una pequeña definición de cultura a través de la interpretación de las culturas. Dice que la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significación es representadas en símbolos, se transmite a través de estos elementos simbólicos. Un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Es decir, la cultura es aprendida y aprendida con H intermedia. En este caso, si hablo de caracterización y apropiación, la caracterización de ese patrimonio sería lo aprendido, lo que nos enseña o nos transmite, ya sea a través de la familia o a través del Estado incluso, y lo ha aprendido con H intermedia sería lo que nos apropiamos, lo que consideramos propio, nuestro, digno de conservarse. También es importante señalar que la cultura es compartida en cierto grupo social de los individuos en tanto miembros de determinado grupo y que es simbólica. En cuanto al patrimonio cultural, ¿qué es el patrimonio cultural? Hay muchos documentos internacionales que nos definen, incluso tenemos legislación nacional, ya un poco obsoleta, que nos define qué es el patrimonio cultural. Dice que son aquellos elementos que aluden a nuestra historia, a cómo nos conformamos como sociedad, que asumimos como nuestro, como parte de nuestra vida cotidiana o de nuestra cultura, y es síntesis simbólica de los valores identitarios, nos identifican como mexicanos, por ejemplo, o nos identifican como parte de una región. Y les pongo otra cita. Estos objetos que se consideran como patrimonio cultural son caracterizados a través de una escala de valores de determinada sociedad. Y vamos a hablar ahorita de cuál es esa escala de valores que tenemos en México. Dentro de esa escala de valores, el patrimonio se encontraría en un nivel bastante alto y por eso consideramos que es digno de conservarse, de heredarse, de transmitirse a las generaciones futuras. Este es un pequeño esquema de cómo se divide el patrimonio cultural. El patrimonio cultural está hecho a base de los documentos internacionales de la UNESCO e incluso de la legislación en México, que es una derivación también de la UNESCO. Tenemos que el patrimonio se divide en los natural y cultural. El natural es lo que se supone no ha sido tocado por el hombre, es lo que se ha hecho solito, por ejemplo, las zonas de reserva ecológica, etc. Entre comillas, que no han sido tocado por el hombre. Lo cultural es lo contrario, lo que ha sido modificado por el hombre y que lo ha hecho el hombre. Existe también un patrimonio mixto, que es la conjugación entre el natural y el cultural. Tenemos, por ejemplo, el paisaje agavero de Jalisco, donde existe cierto paisaje, ciertos determinantes del entorno, pero que el hombre modifica a través del cultivo y crea un nuevo paisaje. Entonces, se encuentra en medio y por eso se le llama paisaje cultural. Dentro del paisaje cultural tenemos, perdón, dentro del patrimonio cultural tenemos una división nuevamente entre patrimonio tangible e intangible. El intangible o inmaterial también es todo eso que no podemos tocar. Las tradiciones, la historia, cosas que son heredadas, pero que no tocamos, pero que sí percibimos. Y lo tangible es lo que sí podemos tocar. En el caso de México, ese tangible se divide entre hispánico, histórico y artístico, por cuestiones de adaptación histórica, y se divide a su vez en inmueble y mueble. El mueble es aquel que podemos mover, se supone, por ejemplo, la escultura, la pintura, y el inmueble es la arquitectura, lo que se supone no podemos mover. Y claro, de que se puede mover, se puede mover. Si algunas veces han visto un programa estadounidense, otro que se llama Big Movers, no se lo voy a enseñar, pero bueno, ahí lo que hacen es que cuando van a construir una carretera y tienen ahí un edificio histórico, les estorba y lo mueven, ¿no? Porque se puede mover, realmente. Pero lo ideal sería que no se moviera, porque se descontextualiza ese objeto. Entonces, para aclarar de lo que estoy hablando, estoy hablando de patrimonio cultural tangible y mueble, en esa escala, ¿no? Patrimonio cultural tangible, es decir, lo que se toca, y de eso el inmueble que sería el edificado de arquitectura. Bueno, dentro de esas escalas de valores que les mencionaba, en las que nosotros seleccionamos cuáles están en el rango más alto y decidimos que ese es el patrimonio y tenemos que conservarlo, las escalas de valores en México, en general, son tres. La primera, que se le llama conservacionista o tradicionalista, es de origen occidental, se basa en los valores occidentales y lo que se selecciona es aquella arquitectura que es monumental, excepcional, única, auténtica, entre comillas, y aquí me refiero, por ejemplo, a las catedrales, a los centros históricos, que es arquitectura monumental. Lo que ha hecho este tipo de selección o escala de valores es que se hace un reduccionismo total, porque se seleccionan elementos que realmente no son representativos de toda la sociedad, porque son excepcionales, precisamente. Otra forma de caracterizar este patrimonio es el que Carlos Chamfón Olmos menciona como antropologista y que algunos otros autores más hacia el lado de la antropología lo llaman nacionalista, se enraiza en un principio en los orígenes prehispánicos y lo que busca es darle forma a lo mexicano. Es en el siglo XIX cuando buscan esta unificación a nivel nacional y seleccionan los elementos que nos representan como mexicanos. ¿Cuál es el problema de este tipo de escala de valores? Bueno, hace una oposición a la hegemonía de los valores occidentales, es decir, se opone a ser europeo, sino a lo propiamente mexicano, y es ejecutado a través del Estado a un nivel nacional. El problema es que, como lo mencionaban hace rato, es centralista. Casi todos los elementos que se seleccionan son de origen central, la capital del país, y aparte es excluyente. Al ser centralista, deja de lado todos los valores regionales y vamos a ver más adelante que eso crea conflictos en cuanto a la identidad regional. Por último, que es el que está más en voga actualmente, al menos en el área de patrimonio, es el mercantilista. Este es el resultado de la globalización, y lo que busca es que las ciudades actualmente se quieren crear como ciudades marca, se le llama, es decir, que la conozcas, porque tiene ciertos elementos representativos, y entonces uno como viajero o como turista va a la ciudad y lo que quiere es conocer ese elemento representativo. Ciudades muy típicas de esto es París, por ejemplo, si vas a París quieres conocer la Torre Eiffel porque es un elemento que conforma la ciudad marca, o Barcelona, son ciudades totalmente trabajadas en ese sentido. Lo mismo está sucediendo con las ciudades históricas de México, se buscan elementos que son muy representativos y que ayudan a conformar esta ciudad marca. Es obviamente dirigida hacia el turismo, y el gran problema que tienen es que nuevamente hay un reduccionismo de la disciplina de la restauración y la conservación del patrimonio, porque se ve en un producto cultural como una somera mercancía, como algo que se puede vender, y se pierden estos valores de identidad y de apropiación. ¿Qué vemos en todo esto, en estas formas de caracterizar, es decir, de decir qué es lo que se conserva, qué es lo que es patrimonio? Pues vemos que, en primer lugar, hay una generalización a nivel nacional y no hay una caracterización regional. Eso lleva a un desapego del patrimonio. No hay interés por conservar ciertos elementos porque no se consideran propios, porque están basados en sistemas de valores centrales, excluyentes. Otro problema es que cuando se conserva solamente para hacer un producto más de la ciudad marca, se hacen muchos problemas en cuanto al patrimonio. Existe la museificación, es decir, congelar la ciudad, hacerla como si fuera un museo, y la arquitectura no puede ser así porque la arquitectura se habita, se usa, a diferencia de la escritura, la pintura. Otro problema es la banalización, es decir, que se vuelve banal lo que se supone que es parte de nuestra herencia y que es importante para nuestra memoria colectiva. Se crean elefantes blancos cuando se restauran edificios sin uso definido, sin que el usuario o la población realmente quiera ocuparlo o asista al edificio, simplemente está restaurado y está ahí bonito como parte de la ciudad, pero no es utilizado por la sociedad. Esos son algunos de los problemas que hay. Bueno, ha llevado, obviamente, estas formas de caracterizar a un reduccionismo de la disciplina en cuanto a la caracterización del patrimonio edificado y, sumamente importante, va a ser una ruptura entre la relación que hay de objeto-sujeto. Ya no va a importar tanto el sujeto que crea y que usa este edificio, sino el objeto como tal. Y ahí pongo las tres visiones, la conservacionista, la nacionalista y la nacionalista. Ahora bien, en la investigación que estoy desarrollando, planteo que tal vez una solución sería abordar este patrimonio desde una visión antropológica, es decir, regresar al sujeto y entender o tratar de entender qué es lo que el sujeto aprecia, qué realmente considera como símbolo de identidad o como propio o como digno de conservarse. Más allá de la legislación, más allá de lo que las instituciones como INA o como Conoculta deciden que se debe conservar desde la academia o desde el Estado, regresar al sujeto que usa y que vive cotidianamente sus edificios y preguntarles qué es lo que tú consideras que debería conservarse. Rápidamente, nada más para aclarar en qué etapa metodológica me encuentro, para que no crean que ya estoy concluyendo la clase y sí que estoy tan pobre. Estoy en la primera etapa, en la etapa de acercamiento, o lo que les presento acá es la etapa de acercamiento, donde hice una lectura, se llama lectura arquecultural, es decir, leer algunos edificios o tratar de analizar los edificios desde todos sus elementos, todos, después observación libre, que es ahí donde entra la etnografía, o sea, les digo en qué zonas, y después observación sistemática, ya con algunos puntos a observar en los edificios y en los usuarios. Después vienen otras etapas, que esta está en construcción, entrevistas semiestructuradas, informantes claves, y informantes claves en este caso a los representantes de las instituciones, que son los encargados de decir qué es lo que se conserva, y encuestas a los usuarios. Para finalmente hacer análisis de huellas, se llama en políticas culturales, en legislación, y ver si hay congruencia entre lo que se hizo en trabajo de campo y lo que está escrito. El ejercicio que realicé, seleccioné unas zonas aquí en la zona centro, la que está en naranjita, en la parte de abajo, esta es barrio antiguo, la que está alargadita, morado, es macroplaza, la que está a un lado, se le llama, o se conoce, Monterrey Antiguo, y marco también la zona de fundidora, porque pretendo hacer trabajo de campo, sobre todo donde hay vestigios de arquitectura industrial, todavía no llego a ese punto, lo que les presento en este caso es la zona de macroplaza, que es donde estuve haciendo observación, libre y sistemática, selecciono estas zonas, porque son las zonas oficiales, si nosotros buscamos tanto en Inegi, como en INA, o por tanto, donde nos marca que hay monumentos, o que hay sitios históricos, es en estas zonas, entonces, eso es lo oficial, y lo voy a contrastar con lo que dicen los usuarios. Y finalmente, ah bueno, antes, les quería comentar, por si están interesados, algunos de los edificios históricos, que están en estas zonas, está por ejemplo, la Catedral Metropolitana, está el Palacio de Gobierno del Estado, la Capilla de los Dulces Nombres, sumamente interesante, porque es un edificio bastante antiguo, y que a pesar de estar en la zona de la macroplaza, pues existe todavía, se logró conservar, está el Palacio Federal o de Correos, sumamente interesante por esta cuestión nacionalista, si algunas veces han visto los accesos, tiene unas serpientes en las escaleras, y que es sumamente contrastante con los símbolos de identidad regional, pero como era la tendencia nacionalista, pues se colocaron estos elementos. Ya del siglo XX, tenemos el Museo de Historia Mexicana, muchos elementos que se encuentran en torno a la macroplaza, que son edificios de finales del siglo XX, de los años 80, muy instaurados en esta tendencia del uso del completo expuesto, incluso tenemos edificios del siglo XXI, entonces si hacen recorrido por toda la macroplaza, en términos arquitectónicos, es sumamente rica, porque tenemos edificios desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, cuestión que no se cree. Cuando estudié la maestría, ponían de ejemplo de lo que no se debía hacer con el patrimonio Monterrey. ¿Por eso viene a estudiar, Juan? Sí, sí lo ponían de ejemplo, de lo que no se debía hacer, supuestamente, pero si uno recorre las zonas, se da cuenta que hay bastantes elementos, y que, pues sí, se destruyó mucha arquitectura virreinal, pero hay que preguntarse por qué, ¿no? A lo mejor no estaba totalmente enraizada en la memoria colectiva, no era parte de la memoria colectiva de todos. A lo mejor nunca ha hecho eso. Bueno, este ejercicio de acercamiento de corte etnográfico ha permitido tener unas primeras observaciones acerca de el uso y la apreciación que hay por parte de la población. En primera instancia, es sumamente evidente la valoración y apreciación que hay por parte de los usuarios en función de las oportunidades de ocio y disfrute. Es decir, lo que les interesa es qué les brinda el edificio, qué actividades hay, qué puedo hacer ahí, puedo entrar fácilmente. Contrario a lo que se cree, el edificio, por ser histórico, no es lo que llaman el asunto, sino el uso que le puedas dar. Y eso es sumamente importante, porque entonces lo que se tendría que proponer es que los usos se destinen para necesidades reales o para actividades reales de la sociedad. No solamente por ser histórico, por ser artístico, por ser monumental, no, sino porque va a brindar, disfrute al usuario. Otro factor observado es que generalmente el entorno construido es utilizado como somero escenario. Es decir, sobre todo los turistas, vienen, y foto palpéis, ¿no? Foto aquí, foto allá, foto acá, no entran a los edificios, no recorren los museos, no preguntan, no leen las fichas de información, solamente toman la fotografía. Y este es un resultado de lo que les mencionaba de la conformación de la ciudad de Esmarca. También es un problema. Eso se llama banalización del patrimonio. Y aquí habría que preguntarnos, entonces, si eso es realmente patrimonio o solamente es un producto. Si no hay interés por conocer, por vivir el espacio, no se podría considerar patrimonio, definitivamente. Les pongo aquí una cita de un chico suizo, me parece, que trabaja también esta temática. Dice, el tratamiento de la herencia cultural debiera no solo insistir en el mero recuerdo, sino entender la historia como experiencia. Se vive. Estos elementos se deben de vivir. Su transmisión ofrecerá entonces la posibilidad de que dicha experiencia refleje el proceso histórico. Si nosotros no vivimos esa arquitectura, la historia se congela. Se queda ahí como un escenario nada más. Y finalmente, también se logra observar que hay un desconocimiento por parte de la sociedad que al creer que es patrimonio de todos, el responsable es el Estado, de conservarlo, de transmitirlo, etcétera. Y no, los documentos internacionales dicen que la mayor responsabilidad recae en la sociedad civil, porque es de ellos, precisamente. Y difícilmente alguien considera que es responsable de ese patrimonio. Entonces, también habría que abordar cómo se está transmitiendo, cómo se está enseñando qué es el patrimonio y quién está a cargo de él, ¿no? Y, bueno, se requerirían iniciativas para dotar a la población de esa información, que no se crea este desconocimiento. Y, bueno, por lo tanto, sería todo. Gracias. Un comentario. Las preguntas van a ser al final de la mesa. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden notar y al final, con todo gusto, nuestros ponentes tratarán de responderlas. Bueno, la siguiente ponencia de nombre... La influencia de las políticas culturales en la gestión de los museos culturales del Noreste. Un acercamiento teórico desde el Museo de Monterrey y su área metropolitana a cargo del maestro Alejandro Hinojosa, quien es licenciado en arqueología por la Universidad Veracruzana. Y maestro en educación superior ocupada de la Universidad de Enrique Montaña. Actualmente, está estudiando un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha trabajado en diversos proyectos arqueológicos, tanto en la zona de Veracruz, específicamente en la región serrana, como en salvamento en la región de China, en Nuevo León, a cargo de la arqueóloga Araceli Rivera, y bueno, ha tenido distintas publicaciones y participaciones en ponencias tanto en Nuevo León como en los estados del país. Por favor, ya no te dejamos. Bueno, buenos días. Buenos días. Esta presentación son principalmente mis avances de tesis del doctorado y pues les voy a mostrar más o menos lo que llevo hasta el momento de esta investigación. Bueno, es importante estudiar a las políticas públicas y los museos porque uno de los museos son las principales instituciones que se dedican a lo que es la difusión y la investigación y protección del patrimonio cultural, que es lo que nos da identidad al final de cuentas. Hay diferentes instituciones tanto públicas como privadas que las están financiando y administrando y también los museos en especial los que son dedicados al área cultural pues no están exentas de estar influenciadas por las diferentes políticas públicas que se realizan en lo que es la parte cultural que es un factor externo a su respectiva gestión. La justificación de mi trabajo es que el estudiar los museos y la influencia de las políticas culturales es de manera muy importante porque son parte de la gestión del patrimonio y también por lo que ha aportado el sector cultural a lo que es la economía. Normalmente los países se encuentran entre un 3 y 7% del producto interno bruto y en México por lo menos hasta el sexenio pasado se encontraba dentro del 7.3% del PIB. volviendo muy importante en las últimas épocas en México el análisis del mercado y el crecimiento económico en lo que es cuestión de los productos simbólicos. Se eligió la ciudad de Monterrey porque después del Distrito Federal fue ser la segunda ciudad con mayor número de museos y porque Monterrey es una ciudad industrial y muchos museos están siendo apoyados por empresas o particulares que los están financiando y también porque hay instituciones públicas que se encarguen de su perspectiva administración. Bueno, estos son algunos de mis objetivos no me voy a detener mucho en esto y también algunas de mis preguntas de investigación serían estas. En cuanto a mi hipótesis pues yo manejo que el modelo de gestión mixto es más eficiente para los museos culturales para difundir el patrimonio cultural. La ventaja es que el modelo mixto pues no no tiene a diferencia del público pues un problema en sí económico porque siempre va a mantener un flujo económico que le va a llegar del sector privado. En cambio si fuera totalmente público un museo cultural pues estaría muy a expensas de lo que decida cada gobierno. Para entender un poco esto pues me voy a enfocar primero en lo que es la definición de los bienes públicos y lo que es el patrimonio cultural. Un bien público pues es todo aquello que produce efectos sobre aquellos que producen y no han participado en su transacción y van a ser de dos tipos. Una es que no suscitan rivalidades o sea que una persona posee a ese bien público o una empresa no impide que otro lo pueda usar al mismo tiempo y también es de uso no competitivo. Esto quiere decir que no se puede prohibir a otros individuos su respectivo uso. Dentro de estos bienes se encuentran los naturales y los artificiales que son en este caso el patrimonio cultural artificial porque lo produce el hombre. Como ya mencionaba aquí mi compañera hace poco pues se puede considerar que el patrimonio cultural es aquello que nos da identidad nos identifica con los ciertos valores nos distingue de otros grupos y nos da un sentido de pertenencia y pues ahora voy a pasar a lo que son las políticas públicas las políticas públicas pues son su estudio se va a dedicar más que nada a lo que es la cuestión de los actos los productos y los resultados y va a ser de suma importancia principalmente en el sector de la administración pública porque desde ahí se van a hacer las estrategias que va a seguir el gobierno para resolver los diferentes problemas que hay en la sociedad la participación privada dentro de las políticas públicas pues no es nueva viene desde la década de los 80 cuando se empieza a intervenir el sector privado de manera más se puede decir más visible dentro de de ellas esto se puede ver principalmente en todas estas tendencias que se han hecho de privatización y desregularización que han hecho que el aparato estatal se reduzca y también en lo que es la adopción de ciertos instrumentos como el análisis FODA entre otras herramientas y también se ha dado la colaboración público privada que es lo que ahorita está muy de moda dentro de la administración pública esto se da más que nada por dos tipos de pensamiento el primero es el de despojar de la responsabilidad de prestación de servicios de primera línea al gobierno y la segunda para estipular normas de funcionamiento en términos de contratos y verificar que se lleven a cabo esto con el hecho de que según si se hace esto pues va a hacer que los servidores públicos estén en mejores condiciones para garantizar pues el que se den estos servicios de manera correcta y eficiente dentro de las políticas públicas yo me voy a enfocar a lo que es la implementación de ellas y pues en lo que es el análisis de la implementación es importante con lo siguiente es en donde pues se ve cuáles son los elementos que están influenciando en que sea eficiente o no este tipo de políticas y en base a eso pues hacer las correcciones para que sean mejores las políticas que se hagan a futuro una política cultural pues es precisamente eso una política pública que se va a hacer en el subsector cultura estos tienen como objetivo el que se va a regularizar y realizar las estrategias para este tipo de sectores quien está encargado en México de hacer ese tipo de políticas es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha sido complicado en México y en todos los países latinoamericanos de acuerdo con Néstor García Cantrín y con los siguientes el político cree que pues hay cosas mejores que hacer regularizar la cultura y en el caso de austeridad pues esto es muy marcado y en el caso de los intelectuales y otros que trabajan en el sector público pues lo ven como algo desconocido y como que atenta contra pues la libertad de pensamiento y este tipo de cuestiones las políticas culturales se han hecho desde dos vertientes una que es la elitista que tiene que ver con todo lo que es occidental las artes las cuestiones académicas van a tener más peso que las cuestiones populares y en el caso de la antropológica que es una visión más integral pues considera que la cultura es un elemento que es común a todos los seres vivos la gestión del patrimonio y la gestión cultural pues viene siendo la gestión del patrimonio tiene que ver con una rama de la gestión cultural la gestión cultural pues es el conjunto de estrategias de intervención articuladas que van a estar diseñadas para lograr ciertos objetivos y lograr el beneficio de las comunidades para que valoren todo lo que es intangible o sea toda la cuestión simbólica en el caso del patrimonio cultural que es una de las ramas pues se va a enfocar a la valorización de este tipo de patrimonio o sea todo el patrimonio cultural va a tener cierto valor ya sea por algo artístico porque es algo curioso tiene alguna singularidad ya sea histórica arqueológica que le va a dar valor y que va a trascender y que va a ser pues como quien dice protegido por esa sociedad dentro de esta dentro de la gestión cultural y del patrimonio cultural está la gestión de los museos la gestión de los museos pues son principalmente las estrategias que siguen los museos para desarrollar sus tareas de difusión de investigación de manera eficiente muchos museos pues van a estar dedicados a lo que son en el caso de la parte cultural a la historia la antropología las culturas populares en los años recientes pues se han hecho algunos trabajos algunos estudios y tienen que ver más que nada con lo que es la comparación entre países o estados de que se han estado haciendo para mejorar el manejo de los museos tanto públicos como privados estos pues son algunos de los trabajos que se han hecho en donde se puede ver que por ejemplo se ha visto desde el punto del turismo cultural que pues los museos al final de cuentas forman parte de los atractivos turísticos que tienen las ciudades también se han hecho diferentes manuales se han hecho en comparación en las políticas públicas entre países principalmente europeos que es en donde se ha desarrollado más la museología y también pues es una forma de ver qué es lo que se puede hacer para mejorar y pues a base de conclusiones yo puedo hasta el momento en lo que llevo de trabajo pues inferir lo siguiente que las políticas culturales pues es un factor externo que va a afectar a la gestión de los museos culturales de la ciudad porque esto se debe a que aquí principalmente la ciudad se ha hecho desde una manera muy elitista únicamente las políticas culturales que se han hecho en el estado la mayoría están enfocadas a las artes no tanto a la difusión del patrimonio por lo tanto es desconocido en su mayoría y también considerando que pues se está manejando este tipo de visión se debe cambiar a una más antropológica para que también sean contempladas las artes populares y otras cuestiones que son más antropológicas más que artísticas y también que pues lamentablemente dependiendo de los intereses de cada gobierno por la mayoría de los museos públicos no se dedican a difundir lo que son sus actividades y por lo tanto se consideran como lugares elitistas que pues no van a tener un público cautivo a lo largo de los años que es al final de cuentas de lo que vive el museo de sus visitas y también otra cosa que tiene que ver con esto último es que al no difundirlo ya sea por falta de dinero o lo que se guste y mande pues es una forma de como quien dice de espantar a los visitantes por el momento pues sería todo gracias muchas gracias vamos a continuar con la siguiente ponencia parece ser que no vendrá un ponente pero esta es la última mesa pero la última ponencia quien está a cargo del licenciado Víctor Alejandro Cavazos Pérez quien bueno tiene como título la interpretación del patrimonio cultural la interpretación del patrimonio parencológico y arqueológico bueno el licenciado es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvo el título de licenciatura con artes de reciclaje de la ciudad sobre los atributos justificantes para la salvaguarda del patrimonio de Picar ha colaborado en instituciones como Parque Fundidora Conarte UDEM la Conoteca del Estado en el Museo de Historia Mexicana y en el Museo de Culturas Populares en la documentación y promoción del patrimonio de Nuevo León con investigaciones sobre el devenir urbano arquitectónico y documental de la fundidora de los pantones de Gilles Carmen y de Dolores de la Catedral de Monterrey y de la Casa del Campesino actualmente es encargado de la colección del Museo del Palacio y candidato a doctor por el Gilles Carmen con el proyecto Modelo para la Interpretación del Patrimonio Cultural en los Museos de Historia de Historia con los Museos de Historia perdón adelante Buenos días un gusto saludarlos bueno sí en realidad lo que les he planteado es parte del marco teórico que estoy revisando para el proyecto de Modelo para la Interpretación del Patrimonio Cultural en los Museos del Instituto de Comunicación de Artes y Humanidades de Monterrey aprovechando que ya Diana nos ¿si te escuchan? aprovechando que Diana ya nos explicó a profundidad lo que es el patrimonio es decir todas las posibilidades tanto naturales como culturales también que puede llegar a tener con el saldo esa parte pero por ejemplo sí les comento a las personas que tenemos la fortuna de trabajar directamente con el patrimonio cultural cuando llegan los visitantes a veces les queremos decir todo lo que hemos descubierto lo que está por detrás lo que se ve y a veces nos falta tiempo pero cuando se han ido y nos quedamos de nuevo solos con el patrimonio a veces como que te queda una especie de angustia te quedas pensando si realmente hiciste suficiente si se llevaron algo para sus vidas como que tú te sientes culpable de que todavía te falta algo por haber hecho si se habrán llevado algún conocimiento valioso eso particularmente pasa cuando te das cuenta que los mismos visitantes en determinado momento de ese tipo de visitantes de pronto puede haber ocurrido que alguien hizo algún daño que tiró basura o que hicieron algún graffiti tanto en las zonas patrimoniales como en las piezas entonces ahí te quedas como que a lo mejor el culpable fui yo porque no les transmití el valor de lo que les estaba comentando de lo que les estaba mostrando ante esa misma directiva este hombre Free Matilde desde el año 1957 en Estados Unidos él pertenecía como a esta Secretaría de Parques Nacionales en Estados Unidos era como los guardabosques entonces ellos tenían la responsabilidad como nos pasa a nosotros con los museos y con los edificios patrimoniales que por ejemplo en Estados Unidos es común que por ejemplo cuando son las fiestas se va la gente a hacer sus picnics después dejan de que se van en los parques nacionales mucha basura las botellas estas que hacen el efecto del reflejo y después incendian se queda el incendio y los turistas se fueron y dejaron el patrimonio más dañado que realmente de que realmente se hubieran quedado como con algún valor de eso de que lo hubieran realmente concientizado entonces Free Matilde le quiere acuñar este término precisamente el de interpretación cuyo alcance era desde entonces favorecer a los visitantes una comprensión del patrimonio a lo largo de su vida él mismo se retraca de algunas de las aseveraciones que hace porque tiene muchos seguidores pero en determinado momento trataba de que no se viera como muy didáctico como muy académico ahorita les comento porque trataba de buscar más que todo como una experiencia recreativa para tratar de lograr que en esa recreación o en esa expectación que uno puede como la gente que por ejemplo los profesionales como la gente que nos ha presentado aquí la teología y la paleotología se les ve la pasión con la que hacen el trabajo y como lo manifiestan pero a veces no es posible transmitirle toda esa carga emocional al visitante entonces lo que hace el concepto de interpretación es como de una traducción muy estratégica ese mismo concepto pasa de los parques naturales a los museos al patrimonio a las galerías de arte porque precisamente presentaban la misma problemática es común que a veces nos quedamos con una idea muy elemental de lo que podemos hacer con la interpretación porque estos son en particular por ejemplo lo que nos está mostrando ahí en ese espectáculo los chavos que son del área de teatro tienen esa habilidad como lo hacen los actores en las novelas o en las películas de anclar y de hacernos creer en ese personaje y de emocionarnos como si el personaje lo estuviéramos viendo en la realidad ese espectáculo en particular se llamaba Voces del Desierto que está aquí al frente se llama Remo y tiene a sus amigos del área de teatro hicieron como una especie de performance donde ellos son chichimecas ellos hablaban un dialecto que estaba hecho a base de puros gritos y la gente estaba realmente entusiasmada en eso había algo como como de sentido en lo que uno se podía reconocer es decir llevamos algo de historia natural en nosotros de esta evolución y entonces uno se puede vincular con el sentido de pertenencia ahorita vemos otras fotos donde por ejemplo tenían como pertenencias a las que atesoraban mucho eran solamente huesos pero uno de pronto puede identificarse con los conflictos que hay entre ellos y aunque el idioma realmente no fuera traducible realmente la expectación del público era fabuloso con la boca abierta y muy emocional entonces esos son algunos de los recursos a veces se queda con la idea vaga de que hay que hacer muy entretenida la visita en particular a veces los días no tenemos la capacidad de los actores o a veces ni siquiera podemos cambiar la entonación de voz porque estamos pensando en el contenido que queremos transmitir en el nervio y todo esto entonces se queda por ejemplo con la idea de que aquella persona que si supo hacer una visita muy entretenida si utilizó correctamente los recursos interpretativos y no es exactamente en ese sentido a veces otro de los recursos también básicos e importantes y si son de los más fáciles de implementar es este de la observación asistida es cuando hacemos que el visitante antes de darle la información dirijamos la mirada él mismo responde a lo que le estamos preguntando y él mismo descubra que como lo hacen los nómadas llevan mucha información en su mente la verdad es que hemos visto películas hemos visto mucha información hemos leído mucho y a veces la información está como guardada pero solamente necesitamos a un intérprete que la detone y entonces nos damos cuenta que nosotros mismos como visitantes podríamos haber hecho la visita pero necesitamos a ese facilitador a ese guirín bueno la interpretación propuesta por Tile en una concepción amplia no solamente son esos recursos los que les platicaba sino que buscaba crear vínculos emocionales entre el observador y el patrimonio e implementar herramientas de descubrimiento que anclaran a partir de reducciones y hallazgos esos lazos de identidad de los que tanto hemos hablado de los que tuvimos y los vamos a transmitir esos lazos de identidad implementar correctamente la disciplina es un ejercicio de mucho compromiso de concentración observación retroalimentación y autoevaluación permanente les comento algo así que me pasó fue es algo una de las primeras experiencias que tuve que fue muy significativa para mí haciendo recorridos culturales fue en el Pantel del Carmen en el Pantel del Carmen pasó la cosa más horrible que me puede haber pasado y no es que haya salido una mano de alguna tumba o algo tenía yo bueno estaba con Juan Manuel Cáceres el arquitecto y estábamos explicando antes del Carmen entonces tenía la primera parte me tocaba irme junto a la tumba de Don Melito en Villarreal una persona muy famosa de mí que tenía factores y filátrofos junto con toda la familia entonces nos vamos a la tumba de Don Melito en Villarreal y justamente porque era lo que cronológicamente nos llevaban a los íconos paganos antes que los cristianos y a una antorcha invertida que es el símbolo del dios Tanatos la muerte entonces yo llevaba media hora hablando de la antorcha invertida y de pronto alguien afortunadamente no lo hizo más tarde dice ¿a qué te refieres con la antorcha? ¿dónde estás? entonces se me fue la temperatura hasta los pies y en ese momento fue una de las experiencias más significativas que me lleva también a esto o sea a veces nosotros damos por hecho no que seamos especialistas sino que nos encanta tanto el tema y lo estamos manejando ahorita escuchaba que mencionaron desde ayer yo todo el día de hoy el término interpretación y desde luego interpretación da para muchas posibilidades desde la interpretación que hacemos de la radiografía de los isótopos y por ejemplo lo que estaba planteándonos el chavo de San Luis como analizan hasta la comida más reciente entonces hay interpretaciones en todo sentido pero esta es más no dar por hecho que el público está entendiendo los conceptos arquitectónicos a veces ni entre arquitectos nos entendemos o sea la arquitectura particular la clásica tiene tantos elementos que si la describimos a basas a caravaduras a éntasis a capiteles nos la podamos pasar así y nadie nos entendió ni entre arquitectos esa información especializada la necesitamos en todo momento pero tenemos que tener claro que no está preparada para llegar al público tenemos que recodificarla no porque estemos subestimando al público sino porque la idea es que podamos encontrar todos esos múltiples valores en el patrimonio y aparte de conozcamos hablamos de traducción y traducción implica mínimo conocer dos idiomas el primer idioma es el del patrimonio y el segundo es el del público necesitamos hacer estudios de público a profundidad para conocer realmente lo que está pasando en ese mundo subjetivo entre la mirada de los visitantes lo que sienten lo que experimentan en el museo o en la zona patrimonial y cómo podemos anclarnos a esos recursos a esos recursos sensoriales la verdad es que no solamente tenemos vista oído olfato como recursos cognitivos la memoria la llevamos a todas partes entonces de pronto podemos hacer uso de esa memoria o de pronto podemos hacer uso de la imaginación para visualizar lo que no está o los enigmas de todo lo que nos planteaba el doctor Morrey a veces hay dudas y esas dudas son parte del sitio entonces nos anclamos a la especulación y la gente abre o sea tú conoces la magia para ellos era magia ¿cómo es tu magia? ¿a qué te refieres tú en magia en pleno siglo XXI? entonces ¿en qué tanto nos podríamos parecer o no parecer a ellos? más o menos por ahí va hay esta parte de la información técnica que nos dan afortunadamente los arqueólogos y los paleontólogos y ellos no haríamos nada pero necesitamos decodificarla necesitamos el intérprete es un traductor es un asistente este señor Lauro Zavala cita el concepto de eduversión en los museos es decir una educación divertida precisamente porque para lograr ese respeto del que tanto hablamos que a veces el patrimonio no se puede cuidar solo por abundante o porque está muy distante y porque la gente llega y no podemos estarlo protegiendo por las mismas instituciones o por lo que pueda pasar necesitamos que entonces se internalice ese respeto y que fuera precisamente a partir de una sensibilidad de lograr una sensibilidad estamos hablando a veces de cosas muy subjetivas pero precisamente la disciplina no se ha abordado al máximo por ejemplo en México en Estados Unidos en Europa hay muchos seguidores de Twitter gente incluso que lo conoció y que perfecciona todavía la técnica pero todavía falta mucho todavía falta mucho bueno en general hablamos ya casi por escribir que los museos son lugares para la educación no formal ¿a qué nos referimos? que casi por una educación formal estamos dando por hecho que es estar en un pupitre frente a un pizarrón frente a un maestro y eso automáticamente está en el cerebro nos lleva a pensar en exámenes en que me van a reprobar y tengo que aprender lo máximo pero cuando cuando vamos al museo decimos es que aquí la educación el conocimiento puede ser más vivencial y es cierto el conocimiento también yace en muchas de las cosas que vivimos entonces la ventaja por ejemplo que tienen las zonas patrimoniales o los interactivos en los museos es que precisamente el conocimiento no sea un dato sino una articulación de movimientos de experiencias para que se haya quedado más bien más anclado a la experiencia que el dato que sea de tipo emocional y cognitivo y que de esa manera pudiéramos crear realmente una estrategia de salvaguarda obviamente en este acercamiento que vamos a hacer a la zona es importante también que todo el tiempo sea retroalimentado y observar las reacciones del público para después conocer incluso sus múltiples intereses que lo ha llevado hasta allá el trayecto y las pautas a seguir obviamente tiene que ser con orden uno de los recursos que se puede implementar para aplicar bien la provocación la interpretación es por ejemplo la provocación decimos a veces que la naturaleza humana es de autodefensa se trata como una movida de tapete cuando de pronto hacemos una pregunta que no esperábamos o cuando de pronto nos llevan a pensar en algo así como muy íntimo muy personal uno de pronto se tiene que uno se despierta y la pregunta que te acaban de hacer te lleva a replantearte lo que te está mostrando no es solamente un objeto sino es algo que te llevó a pensar a sentir incluso a defender lo que te acaban de decir porque es como confrontarte es en realidad decir si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pues eso es una manera distinta de llevar la visita para que no sea como solamente estar diciendo y diciendo y diciendo bueno se me quedó algo se me quedó lo más significativo por ejemplo bueno solo me voy a compartir esa imagen después se la voy a referir porque es por ejemplo la estrategia de los cómics la narrativa que tienen los cómics es muy fácil de fácil digerir y no necesitamos tanto recurso de texto o a veces de información en determinado momento cuando ya vemos la interpretación operativa vamos a ver que ese es uno de los recursos que también podemos contar historias ya una vez que queremos empezar con esta empresa de empezar a interpretar el primer ejercicio que tenemos que hacer es definir no es irse a un diccionario y sacar la definición definir va a ser hacer una investigación mucho más pregunto y hacer una investigación tanto de la información técnica como muchas otras posibles informaciones la que está la que nos narra la gente de la zona la que nos narra investigaciones del campo del arte es decir se van a ir presentando muchas definiciones complementarias y en determinado momento vamos a tener un mar de información que puede hacer que nos perdamos pero si es bien importante tener el mapa mental para de pronto ir haciendo una urdimbre que nos permita tener todas esas definiciones de la importancia de nuestro recurso patrimonial para en determinado momento hacer uso de ellas correctamente no es definir si significaría investigar ahora a veces por ejemplo la belleza de los paisajes su aridez su frondosidad pues son atributos de ella a veces los damos por hecho y creemos que se explican por sí mismos pero no eso son parte de la definición y a lo mejor un biólogo automáticamente lo entiende o un árbitro del área de geología o alguien del área de botánica pero nuestro público no podemos dejar sentado que va a entender lo que significa un gato así como ocurre con la arquitectura no es evidenciar información sino ir contando con todo ese arsenal de información para en determinado momento durante las capacitaciones o estructurar guiones narrativos todas esas informaciones que hay ahí es como cuando a veces hablamos del expediente de la pieza el expediente de la zona incluye definiciones de todo tipo a veces por ejemplo a veces mencionan de la astronomía en particular en estas zonas de rupestres entonces también a lo mejor nos podemos asesorar con algún astrónomo para que nos dé información de cómo pudiéramos de pronto remitir a esos datos que no somos especialistas pero también están ahí en la misma zona incluso por ejemplo a veces la fealidad de las zonas puede ser parte de esa definición cuando hablamos por ejemplo de zonas como el parque fundidora bueno era una industria y estaba sometida a mucho desgaste a mucho trabajo a mucho estar ensuciándose todo el tiempo y al deterioro de los edificios a veces incluso ese deterioro es parte de la esencia del paso del tiempo y entonces ahí también hay definiciones pero no las podemos dar por sentado o sea hay que a veces esa imagen remite a todas estas posibles significaciones incluso por ejemplo el ruido el bullicio de algunas zonas cuando hablamos por ejemplo de ciudades muy cosmopolitas es precisamente es el parte del pulso de la zona entonces eso también se define se investiga ahora ya pasamos lo de la arquitectura que la arquitectura está más atrás en particular la arquitectura tiene algo muy peculiar Octavio Paz decía que era el vestido insabornable de la historia construye atmósferas y esas atmósferas a pesar de 100 o 400 años tienen la capacidad de transmitirnos toda esa emotividad estábamos hablando por ejemplo de un claustro estábamos hablando de pentanales que tienen esa carga religiosa es parte de la esencia de la arquitectura es parte de la atmósfera también hay que definirla no darla por obvio y todo esto bueno se tiene que ordenar como les había dicho dentro del mapa mental en el caso de estas zonas en particular donde hay más dudas la pieza faltante también tiene significado y tiene significado como especulación o como parte de ese claro ahí nos dice el doctor es que a lo mejor no fueron ni siquiera las personas que tuvieron contacto con los españoles las que ellos lo escribieron las que en realidad pudieron haber hecho esos gráficos entonces si uno lo deja así con esa con esa pieza faltante de tiempo y genealogía de pueblos que pudieron haber pasado por ahí de nómadas también se le da significado obviamente recurriendo a la información de los especialistas definido como ya se menciona de pronto la fotografía y geografía todo esto pues es información que nos va a servir las narraciones tipo Alberto del Campo que son fabulosas a veces tienen un toque muy poético pero en realidad pues son como en los narrantes ya nos hablan mucho de la gente ¿no? habrá contextualizarse en lo físico en lo cultural en lo histórico en lo cronológico para contemplar como panoramas más amplios a veces incluso consideramos que la pieza es muy importante solo en la localidad pero no figura en los libros de Sol o en los libros trascendentes pero justamente ahí tiene es algo que puede ir porque no lo hemos vinculado a la historia de la humanidad todavía lo hemos dejado como algo muy local y ahí está justamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer Bueno en ese mismo sentido se nos presentó la enseñanza de la historia de la escuela en un esquema de educación formada con datos fechas nombres y conceptos abstractos en cambio mediante la interpretación con toda esta definición se busca inspirar los visitantes sentimientos como el orgullo y la admiración del patrimonio hacia eso va dirigido toda la definición que estábamos hablando transmitirles el gusto y la pasión que los expertos sienten por los bienes patrimoniales en su ejercicio diario a libertad de guardar y manipular pero es una que la interpretación es que damos un compromiso personal donde los viene y el visitante precisamente para que no vaya a entrar en la vida vamos a recordar por muchos años a Fabiola quisiera saber que estaba pensando en el momento que estaba a punto de escapar su bien enorme porque como decíamos las ondas no se cuidan solas ya dejen por ejemplo con la lejanía que está a boca de los religios y todo eso hay uno por ahí también famoso que está como bancado con un clavo donde dice muera de los llanos Carranza y bueno ya se lo ganó a lo mejor la historia pero también fue grafite en su momento la idea será finalmente hayan mencionado los documentales y tener la información para al final de cuentas crear ese compromiso y que tenga sentido a veces como ya se mencionó a veces el patrimonio tangible los puede remitir a cosas intangibles hay cosas que ya se le llevó el tiempo ya se le llevó el viento por ejemplo hay cosas que están muy distantes como de pronto pueden ser las lluvias que llegan pero en realidad son los huracanes que están presentando y de pronto hacen que llegue esa cantidad de erosión y de lluvias eso de pronto ellos lo presenciaron está muy distante no es tangible pero de pronto tenemos que remitirlo a una realidad que nosotros ya podemos ver desde múltiples posibilidades bueno contar historias los símbolos tienen esa particularidad de llevarnos a una parte que está más como en la piel o sea es emocional un símbolo tiene la capacidad precisamente de pronto de conectarnos como una parte mucho más internalizada más íntima y es capaz incluso de mover de mover gentes entonces esto nos da una cantidad de posibilidades increíbles esto es una de las esencias de la interpretación no necesariamente construir historias como con el teatro sino con la forma como nosotros nos vamos a expresar con el público es decir tenemos que estructurar a base de conceptos generales de ideas claves cuál va a ser la narrativa cuál va a ser el recorrido por el sitio es decir organizarnos para hacer que contamos aquí puedo por ejemplo a esa posibilidad la del cómic que es un recurso que está muy que a los chavos les gusta mucho pero que en realidad es muy fácil porque en pocos cuadros podemos contar una historia muy fácil bueno la idea sería que de pronto podemos hacer uso del pasado podemos hacer uso del futuro como por ejemplo esto con los amonites a veces nos dicen la gente de biología son como submarinos ellos tenían como el submarino la tecnología que nosotros conocemos en el submarino para sumergirse expresionalizarse y poder flotar esto lo hacía la monita y luego aparte la historia del arte nos dice todo esto que está acá en la sección agua son las proporciones con las que el universo crea a los seres vivos ya no me le dios como lo queramos llamar esas curvas de la vida que son fabulosos donde de pronto tenemos todas esas cosas que son como recursos emocionales a donde voy a la segunda parte de esto es un marco teórico inicial la segunda parte y lo más importante va a ser los estudios del público porque todavía nos quedamos con la idea de que en los estudios del público cuantos hombres cuantas mujeres cuantos chavitos de jardín de niños cuantos licenciados o de que áreas vienen los estudios del público nos tienen que llevar a una parte más prevista a profundidad para conocer realmente que expectativas tenían los visitantes qué esperaban qué les gustó qué no les gustó y eso implica a conocer una investigación apenas no van a internet la audiencia puede ver muy variada y esa expresión que podamos hacer tiene que abarcar todas esas posibilidades que a veces llevamos a un grupo y el grupo puede ser muy diverso entonces en ese mismo grupo no podemos ni dar información de madre ni discriminar que a lo mejor algunos no puedan entender entonces debe de ir como a un nivel muy intermedio y precisamente eso lo dan los estudios del público creo que es lo de bueno ya operativamente ya hablamos de cómo puede ser la interpretación desde el punto de vista operativo la definición pero ya en la práctica hay tres formas de implementarlas la fase operativa es la más común que son las lamparas los proyectos los videos que están en los museos las cédulas de objeto que están por ejemplo allá también en la zona de Potrerillos en el mundo de Potrerillos nada más no olvidemos actuar provocar la sensibilidad porque también lo podemos hacer en los proyectos en la narrativa en las gráficas otra fase es la ideológica a veces necesitamos una estructura de conocimiento para poder explicar todo eso puede ser la historia la sociología la religión la economía la evolución la geografía la teología es todo un sistema de conocimiento el universo no es grande entonces esta es interpretación psicológica no es diferente de la conducta y la emocional es la que puede anclar más fuertemente la que ha estado asociada mucho a una experiencia lúdica entretenida de disfrutar el conocimiento se va a quedar va a ser más fuerte que el que esté presente en el instante y lo que está para demás gracias bueno tenemos tiempo para un par de preguntas alguien que quisiera comentar a los ponentes gracias doctor dos comentarios yo recomendaría que ampliar su marco como asesor de tesis yo recomendaría ampliar el marco más allá del marco y escoger una variedad de puntos de interés el autistado por ejemplo zonas afuera de la área de la macro también ofrecen entornos y diferentes tipos de lecciones y yo creo que esto sería una manera de llegar más a fondo a la de modo y también me recomiendo usar los agentes postales del pasado como una medida de cómo cambia la interpretación y el adornos del sitio tengo una colección de escritores de Mauta B de principios del siglo que muestra la catedral por ejemplo en un contexto muy distinto a lo que vemos hoy en día y los principales efectos están hechos para visitar están hechos para la gente que vienen a ver y en ese sentido son un tipo de documentación muy interesante y para el compañero Víctor pues dos comentarios muy personales yo he encontrado después de muchos años de docencia aquí que lo que más se acuerda a mis alumnos aún a veces décadas después de la clase son las visitas de campo que hicimos a sitios arqueológicos esto tiene que grabar mucho más que la impartición de la misma invocación en el aula y en ese sentido yo creo que nuestro sistema educativo tiene que aprender de alguna manera y incorporar el campo en el aula en una manera más impactante uno de los experimentos que hicimos en boca de poteríos implica actividad aparte de observación y es las prácticas que hemos hecho con activos de Atlántico con los visitantes casi siempre se emocionan casi siempre se identifican y cuando enseñamos un centro grabado de un Atlántico tiene lo creo como un significado adicional así que actividades que se pueden agregar a la actuación de estos atractivos como que son todos los psicólogos son algunas sugerencias ¿alguien más? bueno pues te puedo preguntar Oriana ¿por qué elegiste la macroplaza? ¿tú sola o alguien que lo vivió con nada más? no, yo te lo comenté no solamente es la macroplaza es el área de Atlántico eso que nos quieren identificar como ciudadano el centro ¿tú lo elegiste igualmente? por eso porque en los documentos o a través de las instituciones lo que determinan como patrimonio histórico está en esas zonas a través de Lina o si vemos los catálogos de Inegi en línea o si vemos los catálogos de Conarte las zonas marcadas como patrimonio o patrimoniales son esas zonas por eso las selecciones para poder contrastar lo que está caracterizado oficialmente con lo que es apropiado por la población para ver si hay esa condición ¿y lo que te pide el doctor por ejemplo Murat ¿podrías tú hacer algo de aparte de que te lo piden de que te dicen yo aquí investigación el tema de dolor es que lo están recordando etcétera para enriquecer y no es así yo creo que es imposible abordar todo el patrimonio porque el patrimonio es incluso lo que se hizo ayer es imposible abarcarlo obviamente Obispado tiene una función importante es monumental y es excepcional entonces ese cumple la característica de ser de haber sido caracterizado en la primera etapa no monumental también tenemos edificios de ese tipo acá en esta zona tendría que analizar que otros edificios podrían tomar de otras zonas nada más que es sumamente complicado tomamos en cuenta que patrimonio hay muchísimos es sumamente diverso la ciudad es sumamente grande entonces sí tendría que volver a analizar que otros edificios fuera de las zonas establecidas como patrimonio se podrían que se pueden y creo que va a ser la última pregunta sí retomando un poco lo que se ha estado viendo desde el día de ayer y lo de ahora que hay como todas estas grandes presentaciones en torno a cómo producir el patrimonio, qué hacer con el patrimonio, usted hace la pregunta de que da a la mesa, el concepto del patrimonio, visto como una construcción social, implica en sí un campo de disputa simbólica muy importante, ya que en ella incluyen intereses de diversos ídolos, como se señalan en las prácticas, que van desde lo histórico, lo económico, las emociones, una serie de valores que se van atribuyendo. Sin embargo, el mismo concepto engloba una gran contradicción, ya que la cultura es el patrimonio de todos, como humanos lo que nos caracteriza es la cultura. De esta cultura, ciertos grupos determinan ciertos objetos para seleccionarlos, con una serie de elementos que ustedes han hablado en la mesa. Sin embargo, esta contradicción que se añado va en el sentido de que se quiere meter en una vitrina algo que por ende es dinámico, la cultura es dinámica. Entonces, ¿cómo hablar de algo que queremos mantener un pasado equícico, cuando en realidad están inmersos en una dinámica que es completamente cambiante? ¿Cómo romper la contradicción que lleva a los conceptos del patrimonio individual? Y que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de ayer, en línea del Partido Fundidora, que bueno, se levantaban muchas emociones en el sentido de lo que significó en su momento, pero realmente, a los cambios socioeconómicos que eran de los 80, ya vamos a poder ver eso como una fábrica actual. Si la gente se lo ha apropiado, ahora tiene un parque, si la gente va a encontrar a otros significados, ¿cómo se podría? Porque todo eso tiene que ver con las políticas culturales, que se van a tomar por falta de los políticos, de la gente que tiene a cargo de sus decisiones. Entonces, ¿me explico esa contradicción que lleva al concepto? Sí, creo que lo platicamos un poco. Esa caracterización tradicionalista-conservacionista ha llevado a efectos como la museificación de zonas históricas. Eso significa que se vuelven un museo totalmente. No se vive, no se habita, no se usa ese espacio. Y yo creo que, desde mi perspectiva, que el cambio podría ser en buscar la relación de aspecto-sujeto. El problema es que, al menos los que estamos especializados en arquitectura, tendemos mucho a reducir hacia el objeto, a querer conservar el objeto porque es importante, porque es monumental, porque es grande, porque forma parte de la historia. Y no volvemos a ver a la sociedad si realmente le interesa, si realmente quiere usarlo. Entonces, tratar de relacionar nuevamente al objeto con el sujeto, es decir, que el sujeto realmente se identifique, quiera vivir, le quiera usar, le quiera utilizarlos, porque tiene un uso acorde a necesidades contemporáneas, podría ser una solución. Ya hay otras tendencias, no todas las tendencias son congelar el patrimonio, es una de las más grandes de nuestra legislación, está bastante en esta, pero es una de las tendencias un poco más dinámicas en cuanto a la utilización del patrimonio en otros países. ¿Sería por su interés? Mira, yo te puedo decir desde mi experiencia como antropólogo y por lo que he estado viendo en las ciencias políticas, la cuestión del término patrimonio cultural es variable, va a cambiar a lo largo del tiempo, depende del momento, depende de las circunstancias históricas de cada sociedad. Yo te digo, voy a decir lo siguiente, para mí, patrimonio cultural puede ser, por ejemplo, un edificio colonial, pero no, por ejemplo, el edificio de fundidor de arroque, porque es algo moderno, que hay que dar un paisaje, en cierto modo, por ponerte un ejemplo. Todo esto va a capricho de la sociedad, va cambiando con la sociedad, ha habido incluso algunos monumentos que han sido declarados en su momento, patrimonio y con cuestiones de destino ya no han sido considerados patrimonio, en el caso, por ejemplo, europeo. Aquí tenemos algo muy ligado a la cuestión económica, y te lo puedo poner el ejemplo de lo que es la macroplaza. La macroplaza no existía antes, fue con Martínez Domínguez que estaba como gobernador que se hizo la macroplaza, antes nada más existía la explanada de los héroes y existía lo que es la Plaza Zaragoza, que era la plaza de armas que existía aquí en Monterrey. Todo lo que está en medio fue destruido y se hizo la macroplaza. También hay edificios coloniales que fueron destruidos, incluso algunos recientes ya estaban en buenas condiciones y fueron destruidos, esto fue cuestión económica, para crear un proyecto que integrara a toda la población de esta sociedad. Depende de en base a qué visión se está desarrollando ese tipo de programas. puede ser económico, puede ser social, depende de por dónde lo quieras, de dónde lo esté buscando la sociedad. El otro ejemplo muy claro, la cuestión de los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos, algunos ni siquiera tienen las características de estar allí porque hay cuestiones políticas por medio. No sé si me quedé claro, pero aquí son términos, como dice mi compañera, son términos legislativos. Yo creo que a ver si en ese tipo de estrategias de pronto algunas cosas llegan a caricaturizarse y yo creo que nos podría haber pasado porque después estamos viviendo en una ciudad caricatura. Pero yo creo que en particular Ricardo, tú más que nadie sabes el valor que tiene de recuperar las cosas auténticas. Lo difícil sería que las cosas tengan una funcionalidad y las pongan en función de la vida moderna y eso sea garantía de recuerdo, sería fabuloso. Siempre y cuando no se perdieran la autenticidad, que se perdieran esa autenticidad o desconocimiento únicamente por no saber qué fue lo que tumbaron o que no les estorbaba y realmente lo tumbaron. Eso sería lo más de experiencia que nos haya atorado y pues ya hay. Tenemos muchas experiencias en este momento. Y bueno, por cuestión de tiempo vamos ahorita a entregar los reconocimientos. Falta una ponencia de esta mesa del arqueólogo Juan Reynol que no pudo asistir pero vía videoconferencia se iba a dar, tuvimos problemas con la convención y me dice verdad que ya está. Pero por cuestiones de seguir los tiempos vamos a terminar esta mesa y la videoconferencia se hará iniciando los siguientes cinco meses. Entonces, bueno, creo que después de estas tres prácticas no veremos el patrimonio con los mismos ojos ni con las mismas ganas. Yo creo que será una experiencia más reflexiva en torno al patrimonio, a los edificios, a todos los que vamos, incluso a los detreros de no tocar de los museos. ¿Por qué no tocar? ¿Por qué es lo que más debemos tocar? Bueno, y vamos a entregar los reconocimientos entonces, la maestra Ariadna C. Por caracterización y apropiación del patrimonio dedicado de Monterrey. El maestro Alejandro Hinojosa García por la influencia de las políticas culturales en la gestión de los museos culturales. El licenciado Víctor Alejandro Cavazos por interpretación del patrimonio paleontológico y arqueológico. Entonces, en lo que se instala en la siguiente mesa y hacemos una conexión, damos cinco minutos para continuar con la videoconferencia en la siguiente mesa. Pedimos a los ponentes de la siguiente mesa de la siguiente mesa